hoy veremos una nueva revisión de la página en pantalla llamada gslut esta página te permite ganar dinero totalmente gratis prácticamente valía para todo el mundo y cosas interesantes que tiene esta plataforma mira lo primero que por tan solo crearte una cuenta te van a dar un bonus de un dólar por completar tus datos demográficos ahora una cosa importante este es un bonus que te dan en tu balance pero esto no quiere decir que tú te vas a registrar te van a dar el dólar y lo vas a poder retirar no porque porque no sería totalmente sustentable para la plataforma imagínense que la plataforma pues regale dinero simplemente lo que los usuarios se registren y después se van no tiene sentido entonces es un bono te regalan pero tú luego tienes que ganar por lo menos un dólar por tu cuenta o sea ya tendría dos dólares y podría retirar esos dos dólares o sea este dólar lo vas a poder retirar sí o sí pero por lo menos tú tienes que generar un dólar ya es algo que bueno así funcionan las páginas que dan un bonus comento estos datos porque me han dejado algunos comentarios por ahí diciendo que no han podido retirar pues lo que le dan de bonus y es por eso ya dicho esto pues vas a poder cobrar en esta página por paypal diferentes tarjetas de regalo y bueno es una plataforma bastante interesante que está pagando hasta la fecha sin ningún tipo de problemas he cobrado en esta página pues si lo va a estar compartiendo comprobante de pago y todo entonces bien si te interesa más información quédate como siempre hasta el final de este vídeo y ojo en caso de que la página no te guste no te sea rentable o lo que sea pues en la descripción te dejo el buscador de páginas para ganar dinero por internet puedes encontrar más de 100 plataformas y acá puede buscar por categorías por medio de pago y si estás en venezuela o en países donde las encuestas ofertas y toda esa clase de tareas no te son rentables pues acá te dejo una lista de páginas que te pueden ser más útiles dicho esto pues entonces comenzamos con el tutorial de gslut bueno acá podemos ver toda la interfaz de la página ya y si te quieres crear una cuenta totalmente gratis en la descripción te voy a dejar un enlace que dice registro al darle clic ese enlace que va a llevar directamente a la entrada que estás viendo ahora en pantalla lo único que vas a hacer es bajar acá como puedes ver te comparto te comparto digo el comprobante de pago por acá puedes ver todas las características principales puedes retirar a partir de tan solo un dólar tiene un mínimo de pago bastante bajito ya y si te gusta invitar amigos pues tiene un nivel y puedes ganar el 7% de comisiones no es obligación referir pero te recomiendo que intentes hacerlo porque lógicamente así aumenta tus ganancias bueno acá vas a encontrar el bono que te decía bueno en realidad es un dólar como está viendo la página anteriormente daba 500 puntos que era medio dólar ahora lo aumentó y bueno acá está el banner para crearte la cuenta simplemente le das clic al banner y te va a llevar directamente al sitio web para registrarte vas a darle clic acá donde dice bueno voy a lanzar la notificación que dice pero bueno acá te puede registrar con tu correo electrónico con tu cuenta de facebook o puedes colocar tu correo bueno en este caso la cuenta de google perdón o acá puedes colocar tu correo electrónico te creas una contraseña acepta sacar los términos y le das al botón sin con esos pasos ya tienes tu cuenta creada revisa como siempre tu correo electrónico porque puede que te envíen un mail para confirmar tu cuenta una vez que ya tienes la cuenta creada puedes buscar la opción que dice sign in y desde acá inicia sesión con tu correo y contraseña bien continuamos y bueno ya ha iniciado sesión ahora tienen que hacer lo siguiente y muy importante para reclamar ese bonus de un dólar van a ir acá arriba donde aparece pues esta visita le van a dar clic y van a dar clic a donde aparece su perfil y como pueden ver acá en la sección de la derecha van a ver esta sección que dice about me como pueden ver yo ya lo tengo al 100% ustedes también tienen que tenerlo al 100% porque este es su perfil demográfico ya y cuando lo completen van a recibir el bonus de un dólar y también van a tener más posibilidades de que le lleguen más encuestas así que es muy importante pues tenerlo siempre al 100% una vez que ya hacen eso pues ahora van a ir a la sección que dice air y desde acá van a encontrar todas las opciones que tienen disponibles para ganar dinero mira incluso acá te dejan un tutorial donde te explican cómo ganar dinero en 15 segundos puede ser que no si quiero si no lo salta ya pero bien acá podemos ver que tenemos ya las formas de ganar dinero y lo primero que aparece son surveys o sea encuestas remuneradas como puedes ver esta encuesta dura 25 minutos está 41 34 está tres minutos bueno vas a encontrar encuestas de todo tipo y arribita te aparece la cantidad de puntos que vas a ganar mil puntos son un dólar o sea que acá pueden ver pueden ver que hay encuestas de 0.76 de por acá otras de 0.5 bueno de todo ya lo importante es hacer las encuestas que más se puedan aunque te saquen de varias que es lo normal porque nunca vas a cumplir con el perfil para todas las encuestas pero por eso importante tener tu perfil demográfico al 100% porque así te pueden enviar encuestas que se adapten más a tu perfil vale muy importante eso aprovechar todas las encuestas como pueden ver acá hay tres páginas con un montón de encuestas haciendo dos o tres al día pues está más que incluso una diaria es bueno ya pero lo importante es es ir sumando vivo luego acá vas a tener todo lo que son paneles de oferta bueno acá también te dicen mira que mil puntos equivalen a un dólar y bueno las ofertas pues vas a encontrar siempre ofertas de todo tipo ya en algunas te pedirán registrarte en páginas en otras descargar aplicaciones ver vídeos etc acá puedes ver los paneles o los muros de ofertas como por ejemplo team world que te ofrece para ver anuncios para ver vídeos en algunos países para hacer encuestas bueno de todo ya todos los paneles te ofrecen diferentes tipos de tareas para que vaya realizando así que aprovechar también todas estas secciones y acá puedes ver los proveedores de encuestas también como por ejemplo yo un survey sin bit lab todos estos paneles de encuestas son bastante buenos vale bueno mis favoritos en este caso para mí son yo un survey sin bit lab y cpx pero los demás también no están nada de mal muy bien con todas estas opciones el objetivo lógicamente es sumar la mayor cantidad de puntos acá arriba puedes ver tu balance como puedes ver actualmente tengo 224 puntos y a medida que vas haciendo tareas pues esto va a ir aumentando ahora desde la sección que dice rewards vas a encontrar los métodos de pago como puede ver a mí me parece paypal y tarjetas de regalo que está tan disponible en mi país en el tuyo pues supongo que aparecerán diferentes pero para cobrar por paypal simplemente seleccionas y acá puedes ver que a partir de sólo un dólar puedes retirar pero vuelvo a repetir lo que dije al principio del vídeo para retirar un dólar o lo que sea tienes que haberlo generado tú en este caso si por ejemplo ganaste un dólar y ganaste el bonus de otro dólar ya tendría dos dólares y podría retirarlos ya pero primero muy importante generar un dólar por tu cuenta y bueno acá puedes ver que hay varias opciones de pago incluso puedes solicitar pagos de hasta 100 dólares si consiguen los puntos necesarios ves como por ejemplo acá si selecciono el pago de 100 dólares me dice que necesito 100.000 puntos sin el pago de 1 pues ahí te dice 1000 el de 2 2000 etcétera ya bueno simplemente le harías al botón reclamar que más que cositas más por acá tenemos como siempre un concurso donde la página siempre va a premiar a sus mejores usuarios o sea los usuarios que más puntos estén ganando siempre los va a recompensar con dinero extra ya así que si eres activo pues te puedes llegar a meter en el concurso y sumar un dinerito extra más y desde la sección referidos vas a poder invitar como les dije también al principio el vídeo no es obligación referir para retirar el dinero que ganes con las tareas pero aprovechar esta sección porque al final imagínate que estás en un país donde quizás no te lleguen muchas ofertas y encuestas y tú dices ya voy a hacer solamente las tareas y encuestas que pueda hacer durante el día según el tiempo mi localización geográfica etcétera pero como sé que no voy a ganar mucho me voy a enfocar en trabajar el sistema de afiliados y como voy a hacer las recomendaciones de forma estratégica pues lógicamente no voy a recomendar a usuarios de mi mismo país que sé que van a ganar poco voy a enfocarme en invitar personas de países donde ganen mucho como por ejemplo eeuu alemania méxico españa etcétera en esos países los usuarios perfectamente puede estar ganando de 5 a 10 dólares diarios incluso en eeuu quizás hasta 20 30 50 dólares diarios ya entonces te vas a enfocar a invitar personas de ese país le vas a pasar ese enlace que tú vas a compartir y así vas a incluso poder ganar más dinero que haciendo tú las propias tareas ya eso es recomendar de forma estratégica cómo vas a encontrar usuarios de esos países pues lógicamente por las redes sociales hay grupos en facebook de diferentes tipos de países es cosa de ya ir moviéndose un poquito y buscando investigando porque al final para ganar dinero hay que trabajar aunque te digan que ganar dinero por internet pues no hay que trabajar no todo requiere trabajo porque al final nadie regala el dinero incluso esta página que te regala un dólar lo hace porque porque quiere pues ir haciendo crecer su comunidad y lógicamente es un incentivo pero no te lo va a regalar simplemente o registrar te tienes que generar tú por lo menos un dólar más ya entonces nadie genera o mejor dicho nadie gana dinero gratis entre comillas porque cuando uno acá habla de ganar dinero gratis se refiere a ganar dinero sin invertir ya sin invertir dinero pero lógicamente tienes que trabajar en las tareas para poder juntar dinero y retirarlo ya bien dicho esto pues entonces acá pueden encontrar sus enlaces de afiliados créense un canal de youtube hagan comunidad en redes sociales tienen un montón hoy en día de plataformas para mostrar su contenido ticto instagram facebook youtube hay páginas también por ejemplo pinter es ahora bueno la verdad que hay un montón de plataformas donde pueden ir anunciando sus negocios pero hay es cosa de ir moviéndose ya y bien luego otra cosa importante siempre recomiendo que vean las notificaciones porque por acá te pueden enviar ofertas interesantes por ejemplo mira que te dice puedes ganar hasta 50 dólares en estos tres juegos algo así me parece que es y bueno le das el leer más y pues te pueden llevar directamente a la oferta ya así que y esta manera atento a las notificaciones porque pueden haber ofertas bastante buenas ojo muy importante lo siguiente en el tema de las ofertas puede que hayan ofertas donde te pidan invertir o pagar algo ya por lo general esas ofertas donde tú tienes que pagar dinero suelen darte recompensas muy buenas pero yo recomiendo siempre hacer las ofertas gratuitas para no correr ninguna clase de riesgo ni problemas simplemente haciendo las tareas gratuitas que tienen la plataforma vas a poder ganar dinero ya así que muy importante eso bueno lo que quiera hacer alguna oferta de pago y puede permitirse puede arriesgar un dinero si quiere bueno ya depende de cada uno pero mi recomendación siempre es ir fuerte por todo lo que es gratis o sea registrarte en páginas hacer encuestas ver vídeos ver anuncios descargar aplicaciones jugar juegos y todo ese tipo de tareas y bien la verdad que poco más que decir en una plataforma pues interesante hasta la fecha lógicamente está pagando sin problemas pero ya saben para explorar más opciones está el buscador de páginas y recuerden también que está el grupo en telegram que les dejo la descripción por si quieren unirse así se enteran siempre los primeros y que saco alguna nueva página que se ve interesante pruebas de pagos reciente que vaya teniendo de las páginas que estoy recomendando si veo que una página ya no está pagando está teniendo problemas o ya la voy a dejar de recomendar por el motivo bueno todo lo voy anunciando acá por si quieren estar atento ya además de ven cuando podemos ir haciendo algún sorteito también para los suscriptores del canal de telera así que nada más lo estamos viendo en próximos vídeos tutoriales un saludo y hasta la próxima